Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Sí, definitivamente que el desafío más grande para el país, para este próximo año 2016, es el tema del empleo en general. La población económicamente activa en Honduras es de aproximadamente 3.9 millones de personas, de las cuales 3.6 millones... ¿3? ¿3 puntos? 9 millones de personas. Por nombre de 4 millones de personas... 4 millones de personas, de las cuales... Económicamente activas. Económicamente activas. ¿Qué significa 4 millones de hondureños económicamente activos? Que son las personas que están en capacidad de trabajar y ser productivos y poder ofrecer una mano de obra calificada, algún conocimiento... ¿4 millones de cuánto? De los 8 millones de hondureños... O sea, el 50%. El 50% de la población. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, eso no es ni bueno ni malo, es simple y sencillamente un dato estadístico que sale de la población en cuanto a la población general, un porcentaje de cuál de esta población general es la población que está en capacidad de trabajar. Entonces, de estos 4 millones, hay 3.600.000 que están ocupados. Pero de estos 3.600.000 que están ocupados, hay 2 millones que están subempleados. O sea, que están trabajando en actividades que están muy por debajo de lo que su capacidad les pudiera dar. Entonces, ahí tenemos incluidos también las personas que ganan un lempiradiario, para darle un ejemplo. Entonces, el gran problema del país... Tenemos 3, 4 millones de hondureños aptos para trabajar. De esos 4 millones de hondureños, 3.6... Correcto. Están ocupados. Están ocupados. O sea, que tenemos 300 y pico de mil que están desocupados. Pero de los 3.6 que están ocupados... ¿2 millones? ¿2 millones no reciben siquiera el salario mínimo? No reciben ni siquiera el salario mínimo. Están subempleados. Entonces, tenemos 300 y pico de mil que no están ocupados. Y tenemos 2 millones que están recibiendo menos del salario mínimo, que están subocupados. En una palabra, ¿lo define usted eso como? Falta de oportunidad. Falta de oportunidades. Igualmente, falta de oportunidades. Y falta de estrategias también para poder solventar esta situación.